En el ámbito local, al acercarse a la fiesta de San Antonio de Padua, los fieles con fe y cariño se acercan para visitarlo en la parroquia que lleva su nombre en el distrito de Jesús María. La imagen de San Antonio de Padua es representada cargando en uno de sus brazos al niño Jesús en el mundo entero. Este santo popular nacido en Lisboa se caracterizó por difundir el Evangelio a los pobres de una manera especial. Tengo una predica aquí y otra predica allá, se dieron cuenta de que era un hombre muy sabio y dicen que se sabía la Biblia de memoria. Por eso los escritos que tiene, los grandes volúmenes de los sermones dominicales y festivos de San Antonio, tiene pues como 4.000 citas. Sus devotos por convicción de fe lo veneran al acercarse su fiesta, a celebrarse el sábado 13 de junio. Este hombre que dejó todo por ser rico, lo dejó todo para ser pobre. Y entonces eso nosotros tenemos que aprender de él. A veces tomamos las cosas materiales del mundo y no tomamos en realidad lo que en realidad es el valor, el amor de las personas. San Antonio de Padua fue el segundo santo más rápidamente canonizado por la iglesia, tras San Pedro Mártir de Verona. Una misa y procesión será el marco de la celebración de su fiesta, a realizarse en la parroquia San Antonio de Padua en Jesús María a las 6 de la tarde.